Hola, mis amores. Disculpen que haya estado desaparecida durante el día hoy, durante la mañana. Pero recuerden que hoy hay nuevo video. Mi, 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 miércoles. Video nuevo en un ratitito más, ¿ok? Por Dios, mis amores. Acaba de pasar algo. Bueno, creo que pasó ayer, pero me acabo de dar cuenta que me acabo de ser muy feliz y es que Gianluca Bachi me sigue y me dio me gusta en mi última foto. Digo, o sea, si estás viendo esto, Gian, equis. O sea, digo, normal. Ok, sí, subí mi video con mi número de celular en el video. Ajá. ¿Ven lo que les digo de que eso solo le pasa a Caeli? Literal, solamente a mí me pasaría el subir el video. Es el de broma a mi fan más fan. En la edición se me fue y mi número de celular estaba ahí y empezaron a marcarme y... Y pues, como buena youtuber, mañana van a ver el video de lo que pasó de eso, mi reacción, lo que hice, porque de hecho le contesté llamadas a muchos de ustedes. Celular, se los juro que no dejaba de sonar. Es que se los juro, posté el video. Bueno, tienen que verlo mañana el video de la reacción y todo eso, pero es una locura, es muy gracioso y salieron cosas buenas porque hablé con muchos de ustedes. Pero bueno, mientras deslicen hacia arriba para ver esto. Deslicen hacia arriba. Es que se cortó el pasado, ¿ok? Pero deslicen hacia arriba para que vayan a ver este video que es broma a mi fan más fan, que la molesté demasiado. Perdóname, vane, pero vayan a ver todo lo que pasó. Y ahí es donde di mi número de celular, así que eso lo desliza. Oigan, ven que hace rato les conté que no podía creer que Gianluca Bachi me seguía y le había dado me gusta a mi foto. Pues, chisme nocturno, déjenme decirles que terminé platicando con él y platicamos un rato. Y aparte de ser gracioso, es súper buena persona y súper lindo. En verdad, quiero contarles porque me quedé muy feliz, porque es muy cool conocer a alguien. Ay, bueno, es la que ya lo conoce y ya todo. Platicar con alguien tan exitoso y que sea tan sencillo y de un corazón tan grande. Así que si no lo conocen, vayan a verlo, que aparte es muy gracioso. Y pues bueno, les estamos editando aquí juntitos, ¿verdad, Culiat? Con sus 100 mil seguidores. Ya tiene 100 mil seguidores. Se los voy a dejar aquí para que lo sigan. Tiene fotos muy lindas y anda muy activo en sus redes. Oigan, también, por cierto, quiero recomendarles a mi youtuber favorita, que creo que nunca lo he dicho, pero es últimamente que no paro de verla. Se llama Gaby Hanna. Es súper cool, es súper real. Y acaba de sacar su Rose Yourself, pero a la mitad se los juro que me mató. Así que deslicen hacia arriba para ir a verla. Yo sinceramente nunca hago esto como de, uy, les recomiendo que vayan a ver ella y así. Pero en verdad ella es muy buena y siento que le pone el corazón a cada video que hace. Y una youtuber tan real, creo que vale la pena que vayan a checarla. Así que de Gaby yo hago muy bien. Pero bueno, yo creo que yo ya me despido de ustedes, mis amores preciosos y hermosos. Yo sigo editando, todavía no me voy a dormir, creo que me voy a desvelar bastante, pero mañana va a haber nuevo video, que es mi reacción de haber dado mi número de teléfono sin querer. Descansen. Los amo. Ay, ay. Buenos. ¡Aaah! Este perro le encanta morder mis pies. ¡No! Niña, diles buenos días. Mis amores, en un momentito más está el nuevo video, pero mientras tanto, les quería decir que nos vemos en Mérida este 28 de septiembre. Estoy súper emocionada, mis hermosos de allá. Ahí nos vemos. Aquí les dejo ahorita toda la información, ¿ok? Ahora sí, ya pueden ir a ver. Solamente deslizan hacia arriba. El video nuevo, que es mi reacción, literal fue ayer, cuando posté el video de ayer con mi número de celular y algunos de ustedes lo vieron, me empezaron a marcar y pues grabé y esto pasó. Así que solo desliza hacia arriba y ves esto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.